En Castilla-La Mancha hay casi 19.000 personas con alguna discapacidad intelectual reconocida, para los que sus familiares son el principal recurso que da respuesta a sus necesidades. Para ayudarles, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene centros como el de Albatros, en Albacete, donde se atienden a personas con un grado de discapacidad que supera el 80%. En el centro tenemos la opción de internado, que son los residentes, que están aquí las 24 horas, luego tenemos centro de día, que están de 10 a 5, y también está la opción de estancia temporal, que son unos pocos días para situaciones en las que la familia no se puede hacer cargo de la persona. Ahora mismo tenemos 79 usuarios internos y 17 en centro de día. Gracias a los servicios que ofrece este centro, los familiares de los usuarios pueden realizar sus tareas diarias sin que se genere un sentimiento de culpabilidad en ellos, algo que es muy habitual en estos casos. Siempre hay un sentido de culpabilidad por pedir ayuda, en realidad, porque es ayúdame a que yo pueda sobrellevar esto mejor. Si la familia está bien, el usuario va a estar bien, o sea que si ellos están más decaídos, se sienten culpables o emocionalmente se sienten peor, las energías bajan, todo funciona peor. Si tú estás bien, vas a transmitir también, y además necesitan muchísima energía para poder estar con ellos. Como es el caso de Remedios, su hermana está en régimen interno desde hace cuatro años y ha convertido este centro en su hogar. Ella está aquí y tú te la puedes llevar el fin de semana, durante la semana tú puedes atender tu trabajo, a tu familia. Mi madre es mayor, no se puede hacer cargo de ella, y entonces, claro, aquí está muy bien. Y mi madre eso le da mucha tranquilidad porque además ella se viene muy a gusto. Antes de solicitar el internamiento permanente, la mayoría de los familiares hacen uso del centro de día, como es el caso de Antonio. Su hijo Carlos tiene 33 años y viene hasta centro cada día desde hace 10 años. Sale un poco de la rutina normal de casa, le gusta salir, bueno, sale, se distrae, hace actividades, le viene bien. La estancia aquí es de lo más agradable y divertida, ya que las educadoras buscan un sinfín de actividades, tanto dentro como fuera del centro. Es muy gratificante, sobre todo porque cualquier mínimo gesto, cualquier mínima cosa que consigas con ellos, ellos te lo agradecen muchísimo. Un trabajo que aunque a primera vista es duro, resulta muy gratificante. Salimos al fútbol, salimos a una cafetería, vamos al cine, bueno, ellos todo lo que sea comer, beber y salir, me encanta. También ayudan a las familias con el programa de respiro, con el que los familiares pueden solicitar el internamiento temporal para poder salir de vacaciones o porque una enfermedad no les permite hacerse cargo de ellos. La región ofrece más de 800 plazas residenciales repartidas en 15 centros de este mismo tipo, de los que 6 son públicos. Una ayuda que para muchas familias supone un verdadero respiro.